Más información www.mesmerism.info 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 ¡Ah! ¡Ah! Anda carnal ¿Qué no quieres más, Firo? ¡Ahora también, mi mamá! ¡Ah! ¡Se quiere saberse de mí! La llana es el vestido La llana es la misma Ahora todos queremos saber Este es el poste a mano Lo que no es el rumor Quieres perfumar La rosa de mi querido 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 Ha sido para mí Acerca tu pecho al río Y abraza el grasa al río Así seremos a sentir Esta es la rosa de mi querido En un caso de la rosa de mi querido De donde vengo no hay paz Tengo paz Sí, hay que tener salud Todos tipos de amor Sí Sé que hay fundamentos a estos Los de ellos no